sigue la presencia de las bandas latinas aquí en la ciudad de madrid estas son bandas que si son realmente peligrosas llevan machetes llevan armas esto es la calle caliente de de santo domingo pequeño la banda latina realmente fueron creadas por por latinos no es precisamente dominicano como de los que más rápido se integra a la comunidad española muchas veces dicen son dominicanos pero lo que dice la presidenta yus que ellos realmente no es como dicen que son bandas peligrosas entró una persona y lo mató le disparó en la cabeza y si eso era el diablo un fogón no hay no hay una economía estable latino hablando súper rápido papá papá esto es ron caribeño en cada rincón del mundo hay un dominicano y existe la bachata existe el merengue existe la balada un signo realmente que es el demo pero claro claro algo que nos une todo incluso los españoles es que nosotros hablamos el castellano bienvenidos a madrid de nuevo en el mes de noviembre hace mucho frío aquí de hecho me gusta mucho viniendo de málaga y hay vuelta porque la primera vez que estuve cuando estuve por el verano no pude grabar todo que pude porque no me dio tiempo entonces voy a enseñar más del barrio cuatro caminos el santo domingo pequeño de madrid llamo juan pérez dominicano y cuánto tiempo llevas aquí en cuatro caminos 15 años cambia cambia el barrio cambia pero no cambia a beneficio de los habitantes que ha sido la cosa más difícil de integrarse en españa como como un hispano americano latino dominicano bueno tener un buen trabajo para poder tener una buena vivienda pero que está jodida la vaina dentro de una crisis que ya la gente se agarra aquí no aumentan los salarios no hay empleo fijo te dan cuatro horas para que come pagué la mayoría de los dominicanos a que se dedican aquí en el barrio a trabajar lo que quieren trabajar restaurante aquí no hay restaurante bares aquí no me hablan en esta vaina tolería aquí no hay ninguna industria de nada los polígonos de aquí de españa son para otras cosas no son papás para implementar estiles hacer ropa y cosas así en comparación con tu país que es algo que te gusta de vivir en madrid en cuatro caminos bueno la seguridad ciudadana bueno como mirando una venta irregular irregular pero es lo que la gente tiene que hacer en españa no por ella ella vive de eso y no hay alternativa para robar yo lo que cuesta atraer cliente porque hay poco y la carestía los precios suben hay casillas o casetas o puestos como tú quieras llamarle vacío porque la gente lo han dejado porque no le da no hay una economía estable y hay un tema súper delicado muy polémico aquí en madrid con relación a los latinos y esto es las bandas latinas que claro si existe en el año 2022 antes existe mucho más en este barrio con presencia de los trinitarios y hay otras bandas como dominicano domple las nietas y latin kings y claro sigue la presencia de las bandas latinas aquí en la ciudad de madrid sobre todo ciudad lineal fue en carral vallecas leganes fue en labrada etcétera y recientemente ha sido mucha actividad con estas bandas y he intentado sacar conseguir información sobre esto y obviamente nadie en la calle quiere hablar de este tema por bueno una de dos razones la primera puede ser que está en contra de sus normas no se puede hablar de este tema y dos la persona que hablaría pues le tiene miedo de las bandas o para su familia etcétera entonces obviamente no me sorprendo que nadie quiere hablar de este tema porque estos son bandas que si son realmente peligrosas llevan machetes llevan armas claro tú puedes buscar en google bandas latinas en madrid delitos machetazos y puedes ver mucha noticia dura bueno es una realidad que si aunque madrid sea una ciudad extremadamente segura pues esto existe en 2022 y ahora me encuentro en calle topete que supuestamente es una calle que suele tener mucha actividad peluqueros negocios restaurantes normalmente mucha gente en la calle y hoy a las tres de la tarde pues no hay prácticamente nadie en la calle pero esto es la calle caliente de de santo domingo pequeño cuatro caminos madrid y bueno aquí pues yo imagino un sábado por el verano habrá muchísima fiesta a mí me encantaría estar aquí como ves hay peluqueros y nadie está como normalmente puedes ver los dominicanos charlando en los peluqueros como tipo que tal hermanos una cosa muy común en latinoamérica es los barberos le gusta hablar le gusta charlar y de hecho tengo un vídeo con el barbero que tiene su peluquero detrás puedo poner un pedazo de esta entrevista aquí para que veas lo que me ha contado y es un poco duro eh yo soy aquí porque en el año 2005 en mi país pasó un suceso entró un sicario y mató a un chico que estaba faltando el pelo eso me puso a mí un poco sabe pero yo vengo de un barrio de santo domingo yo vengo de la realidad se meten en bandas latinas los trinitarios contraria de los dvp que también son dominicanos los latin king en calle topete hay muchas patrullas de la policía como viste y vienen aquí cuando realmente la calle es muy callada no hay muchas cosas pasando solo veo gente volviendo del trabajo y bueno supuestamente esto puede ser un poco de discriminación pero voy a decir que en otros barrios de madrid también patrullan pero no sé me parece un poco raro extraño no que que la policía viene solo en esta calle muy muy lento mirando vigilando a los demás tú eres de cuatro caminos toda la vida nací en la calle almanz tú siendo español que te gusta más de cuatro caminos de tu barrio a mí me gusta todo de mi barrio por eso no me he ido nunca de mi barrio y me voy a seguir quedando aquí toda la vida te consideras como un poco dominicano un español dominicanizado estoy quedando con todos los dominicanos conoces la pública dominicana si tienes que salir del rezo porque si el rezo esto es muy bonito pero tienes que conocer luego por dentro y te va a gustar más vale como se llamas juan juan gracias juan me he encontrado con los embajadores con muchos figuras públicas aquí que son dominicanos muchos viven aquí muchos allá y otros viven en otros países europeos y estamos compartiendo comida dominicana caribeño super amable es el máximo representante del club dominicano brucano wow wow de poco en los golpes somos un programa de radio y televisión y redes sociales en república dominicana y tenemos una semana transmitiendo desde aquí de madrid entonces ahora venimos a comer al principal restaurante de gastronomía caribeña que se llama la esquina caribeña acá en madrid y que precisamente encabezado por jóvenes dominicanos de comunidades de allá de la vega de santo domingo de santiago y estamos muy felices por ejemplo es una comida del noroeste de la república dominicana se cocina allá en monte cristi en asia se cocina se llama chivo chivo los tiene patacones o tostones como se dice ahí no en puerto rico patacones en dominicana tostones tostones se sienten muy en casa no? si es como una familia una familia uno viene a devolver de los manjares dominicanos la bandera dominicana y para tener el país en alto nuestra bandera la tricolor y que tal la comida rica? esta deliciosa quiero decirte que también tenemos al embajador dominicano en los paises bajos el señor juan bautista durán que esta allá al fondo esperando el embajador dominicano entre los paises bajos juan bautista durán esta esperándote para enviarle un mensaje a los dominicanos residentes allá en todo estados unidos asi que te lo recomiendo muy bien lo vamos a conocer después de comer y acabo de comer y almorzar con políticos y figuras públicas dominicanos lo hemos pasado bien comimos una harta y ahora les voy a preguntar una cosa del barrio y son muy buena gente son las personas que quise encontrar todo el día entonces tengo suerte de verdad toda la zona de madrid de españa hay muchos dominicanos lo que pasa que aquí hay más comercio dominicano entonces por eso en la zona de cuatro caminos es donde se aglutinan más los dominicanos para el dominicano que se emigra aquí que es la cosa más difícil de integrarse para un emigrante dominicano mi opinión es que el dominicano según las experiencias que dice el propio español somos de los que más rápido se integra a la comunidad española somos el gremio de tanto de latinoamérica como de centroamérica que se ha sabido incorporar a las normas y procedimientos de aquí de España se adaptan fácilmente y se adaptan fácilmente por el idioma principalmente el español que ya el dominicano por donde hable el español también coincidimos en algunas tradiciones que son muy similares por ejemplo la principal es religión que es la religión católica entre otras cosas sociales que se dan muy parecidas tanto aquí como en república dominicana cuatro caminos fue una formación el nombre de cuatro caminos realmente viene porque si tú te vas al centro de aquí de la rotonda hay cuatro salidas claro entonces a eso se le denominó el barrio de cuatro caminos ahora cómo y por qué llegaron los dominicanos a cuatro caminos cuando la primera migración del sur de la gente de tamaño la gente de vicente noble la gente de barahona vinieron a posuelo de alarcón y de posuelo de alarcón tú sabes que viven realmente los millonarios de España entonces qué pasa ahí ellas trabajaban las mujeres que fue la primera que llegaba trabajaban en casa de familia uno de los barrios que queda más cerca a realmente posuelo de alarcón fue cuatro caminos suda lineal y entonces los dominicanos fueron mudándose a aquí y el cúmulo de dominicanos que llegaron aquí fue porque los pisos realmente eran más baratos y asequibles para ellos porque las mujeres simplemente empezaron a traer sus hijos, su marido, sus familiares y España les exigía que tenían que tener un piso propio para ellos poder acoger a sus familiares cómo se integran los dominicanos en cuatro caminos primero por negocios empezaron a tener locutorios que fueron los primeros negocios que empezamos a tener luego pastelería, luego bares porque los bares se adueñaron eran normalmente de los españoles entonces nosotros veíamos que no existía la química latina nuestra y nosotros le pusimos un picante un sazón de merengue, bachata y todo eso esto es un pedacito de Santo Domingo realmente donde tú puedes encontrar cualquier producto latino cualquier dulce comer la comida típica dominicana bueno, tú la disfrutaste ¿no? yo estuve en Marcaro de la Maravilla con mis con ustedes te pasaste super bien te pasaste bien, eso somos nosotros es que para nosotros dominicanos yo te puedo decir que nada es difícil la integración realmente para todos es difícil pero nosotros lo integramos rápido porque nosotros somos nómadas nosotros sabemos vivir mira, en cada rincón del mundo hay un dominicano sí en cada rincón del mundo hay un dominicano y existe la bachata existe el merengue existe la balada y ahora un signo realmente que es el dembow ¿sabes? está por todos los sitios sí, sí, sí mucho perreo mucho perreo claro, claro agradecemos a España que nos haya acogido con los brazos abiertos a cada uno de los dominicanos aquí lo agradecemos de todo corazón mi abuelo es andaluz yo me llamo Carlos Núñez es de los Núñez de Andalucía ¿de qué ciudad? ¿Sevilla? Sevilla claro, mi abuelo la banda latina realmente fueron creadas por latinos no es precisamente dominicanos pero es un 0.8% muy bajita de dominicanos que salieron un poquito necios podríamos decir pero aquí los dominicanos y dominicanas que vinieron en el 1989-85 fueron mujeres trabajadoras del sur Tamayo, Vicente Noble y Barahona y luego trajeron sus esposos y vinieron a barrios como estos que no realmente trajeron a sus pequeños y que nacieron aquí porque muchas veces dicen son dominicanos pero es lo que dice la presidenta Ayuso Ayuso el que nace en España es español ya no es dominicano realmente o sea queremos decir que es dominicano porque le pusieron un nombre de dominicano los trinitarios o le pusieron los latin king que no fuimos nosotros tampoco o sea que son 200 muchachos necios que andan por ahí tú me entiendes que no es una cosa y el estado dominicano está trabajando y está preocupado la embajada de España junto con otras embajadas se creó una fundación para trabajar con esos jóvenes que nunca en la historia de eso se había hecho y estamos trabajando con esos jóvenes y además las bandas no están compuestas de solamente como tú has dicho dominicanos están compuestos de muchas nacionalidades muchas nacionalidades rumanos rusos ecuatorianos españoles y déjame decirte que ellos realmente no es como dicen que son bandas peligrosas ellos lo que pelean es por territorios entre ellos mismos o sea tú puedes andar por la calle y ellos a ti no te van a hacer nada si tú no te metes si tú no te metes con ellos o tú no eres de una banda tal o cual ellos lo que pelean es por territorios no es como dicen algunas algunas televisiones y cosas que que realmente son bandas peligrosas no es real real son muchachitos menores que pelean por territorios y el 0.8% bueno gente hoy he conocido políticos dominicanos que trabajan aquí en España y en su país el embajador de de países bajos que él no pudo hablar con la cámara pero bueno no pasa nada buena gente y ellos pues nos dieron muchísima buena información vale gente me encuentro en 4 caminos en Joel Style Barbershop el barbero que tal hermano hemos hecho un video antes juntos y él nos va a enseñar su negocio su empresa vamos adelante para que vea estamos aquí en este local estamos aquí desde el 2000 enero del 2002 ofreciéndole el servicio a todos los clientes que vienen aquí díganse dominicanos españoles colombianos venezolanos ecuatorianos americanos estadounidenses americanos todo tipo de público tenemos aquí ha sido difícil montar un negocio aquí en 4 caminos en madrid en españa yo duré un buen tiempo para montar un negocio porque yo empecé a recortar aquí en 4 caminos en año 2005 1 de agosto del 2005 y estuve trabajando para otras personas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 y fue hasta el 2012 que logré porque tú saliste de tu país de santo domingo que fue la razón por la que viniste aquí originalmente sí bueno buscando una mejor vida no me iba a amar en mi país pero pasaron unos cuantos sucesos acercados ahí en mi barrio y tal donde tenía la peluquería y me frustré un poco y decidí salir del país para emprender puedes comentar el suceso que te pasó ahí en tu peluquero sí fue yo estaba cortándole el pelo a un chico y entró una persona y lo mató le disparó en la cabeza y frente de ti sí vale entonces eso ya no me dejaba tranquilo eso pasó en febrero 2005 y yo salí de allá en junio 2005 aquí con la seguridad todo va bien en 4 caminos sí sí gracias a dios aquí yo no te puedo decir que he tenido una experiencia de violencia ni nada gracias a dios espero en dios no tenerla y que todo siga fluyendo así tengo 17 años aquí muy bien muchas gracias Joel un placer ojalá ojalá mejor para ti estamos aquí a la orden siempre sabes que esta es tu casa Joel Style Barbershop en 4 caminos vale gente estamos en el mercado favorito mío Mercado de las Maravillas y como puedes ver los latinos los hispanoamericanos han montado muchas empresas aquí por ejemplo envío de dinero cosas así restaurantes de todo hola y como vemos tenemos polarcitos de Venezuela los venezolanos viven aquí los dominicanos todos los hispanoamericanos y tú eres el dueño de la tienda sí como te llamas Carlos Carlos y que tal montar un negocio aquí en España en comparación con Venezuela otros países como Estados Unidos que ha sido difícil nunca he montado un negocio en Estados Unidos por ahora pero imagino que tienes amigos no sí un poco más difícil aquí en algunas cuestiones pero en otras hay facilidades pagan más impuestos que quizá en otros lados pero en España está bien hay oportunidad ¿Por qué has montado un negocio aquí entonces? porque viene mucho venezolano y el negocio mucho venezolano y latino y vamos orientados al venezolano y al latino así que una de las mejores cosas de ¿Qué tal hermano? ¿Puedo bien? ¿Puedo bien? ¿Puedo bien? ¿Puedo? Una de las mejores cosas de estar aquí es que tú ya tienes el sabor de tu país tus paisanos a lo mejor realmente se siente que que estás en tu país sin estar y eso es algo que me gusta de vivir en una ciudad o estar en una ciudad bien urbana bien grande como Madrid como Nueva York etc. y vaya esta parte del mercado está lleno de tiendas fruterías más restaurantes venezolanos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola voy a probar unas empanadas venezanas porque me da la gana vale y tienes pabellón ¿Qué tienes? pabellón, carne molida, mechada hay cazón tenemos una empanada de pabellón grande y ¿qué tiene pabellón? tiene plátano macho tiene carahotas que de aquí las llaman alubias negras tiene queso tiene carne mechada que es carne de cilantro pabellón el plato típico el plato nacional de Venezuela ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Doriana ¿Y tú? Neida ¿Ustedes cuánto tiempo llevan en España? yo tengo 8 o 9 años en Madrid vale tú eres... vale lleva mucho tiempo y ella ha venido porque estoy embarazada solo para visitar o para quedar? para visitar para visitar wow ¿Te gusta el frío? es como Mérida ¿no? bueno tienes que venir a Málaga donde vivo en la costa del sol de España porque esto es como el más parecido o las Islas Canarias esto tiene el clima más parecido a tu casa pero aquí hay mucho frío está caliente ¿no? está caliente pero riquísimo es muy jugoso se ve los plátanos maduros carahotas que mi novia me lo hace en casa oh my god mi novia es de Caracas que bien y vamos a probar la salsa de ajo listo vale a ver con la salsita ay rico 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 si está muy buena de hecho comida venezolana es probablemente top 5 comida para mi junto con española italiano y asiático ¿no? y mexicano pero bueno la pedida de queso clásica normal pues tenía mucho tiempo sin comer estás alimentando a tu bebé claro es un poquito picante a ver si se adelanta el parto pero bueno se adelanta no madre mía te gusta la comida española también si? por ejemplo platos favoritos diga bueno la paella siempre me ha gustado pero no es tan... es que tiene que ser como esos platos de aquí de la abuela si que parte de España es tu favorito para visitar de vacaciones Asturias en serio amo Asturias yo tengo una conexión con esa tierra brutal la comida de ahí me fascina las hamburiñas las verdinas con mariscos me encanta wow me encanta Asturias también Asturias es... yo hice el camino de Santiago muchas veces y Asturias es muy verde ¿no? muchas montañas preciosas animales animalitos por todos lados me encanta vale compartimos algo que nos encanta Asturias Asturias lo máximo y de Venezuela tu parte favorita para visitar todas las playas de Venezuela me encantan toda la parte de Falcón desde... Marrocoy de Morrocoy del Parque Nacional Morrocoy Cayo Sombrero chévere muy bien me han regalado un bol pequeño de sopa de costilla y lleva calabaza, costilla, plátano maduro pero bien cocido papa y yuca y también tiene un guiso o sea un caldo exquisito pero vamos a probar porque durante el invierno hace mucho frío esto es un plato que me sirve muy bien y tiene un buen sabor como medio salado con calabaza que me encanta ¿no? seguramente una cosa que tienen en común los españoles y los latinos o los hispanoamericanos es que los dos comen mucho tipo de sopas y guisos y por ejemplo el puchero topa de pollo sopa de picadillo cocido madrileño fabada etc etc y en Venezuela también y en Latinoamérica también muchas gracias la comida fue rica nos hablamos hace luego un placer y nos vemos otro día ¿vale? chao chao ¿qué tal hermano? todo bien amigos y amigas la gente venezolana para mí es muy muy buena gente a mí siempre me han caído bien y seguimos nuestro tour en cuatro caminos porque aún tenemos que encontrar más dominicanos porque esto es el Santo Domingo de Madrid como si fuéramos en bronzo brúcoli en Nueva York un nuevo jersey muchos dominicanos por aquí y españoles también que vienen aquí al mercado para comprar los españoles que me están viendo tú has ido aquí para comprar el Mercado de la Maravilla ¿qué tal cuatro caminos? para vosotros me interesa mucho ¿qué piensan ustedes de este barrio aquí en Tatuano? el distrito de Tatuano que lleva unos 150 mil habitantes y este barrio cuatro caminos unos 35 mil habitantes una zona de Madrid en el norte muy muy bonita a mí me encanta qué buen rollo aquí gente de verdad ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bien, bien ¿esto es tu frutería? sí ¿es negocio español? no ¿no? no es panchito esto ah, estás haciendo broma vale, vale hasta luego amigo ¿de dónde eres tú? ¿eh? ¿de dónde eres tú? madrileño madrileño ¿qué tal cuatro caminos? bien ¿te gusta? me gusta una buena mezcla de gente un barrio muy interesante Cosmopolita 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 ¿sí? bro, oh, you speak English yeah, I used to live in Nashville bro, I'm from Wisconsin nice to meet you ¿qué tal la comida? estamos haciendo un reportaje en español pero bueno bueno, la comida es genial este es uno de los mejores lugares porque vivo en Barcelona y vine aquí a Madrid especialmente para comer aquí ¿y tú eres peruano? yo soy peruano peruano, americano peruano es más chalaco y callao wow de las cosas que yo he venido aquí a probar la comida es muy rica el ambiente, la gente tiene muchos lugares bonitos también aquí en Madrid y sobre todo la comida peruana que mucha gente le encanta la comida peruana es famoso mundialmente la verdad así es chévere bacano, bacano recién acabamos de cumplir un año y pues vamos hemos tenido una acogida y estamos ahorita con un con un esto de que arma tu combo puedes elegir 3 comidas por 10 euros en un solo plano wow, esto es muy grande abundante exactamente aquí tenemos chicharrones empanadas de carne vale hay tamales ahí tenemos causta rellena ¿tus clientes normalmente son peruanos o tienes españoles? españoles, americanos, de todo viene a comer, sabe que la comida peruana es a nivel mundial dice viva el Perú viva Perú viva Perú chicos algún día conoceré tu país ¿vale? haz luego hola me llamo Milagros tengo 16 años aquí en España vivo en cuatro caminos soy de república dominicana me he criado aquí en España en cuatro caminos en Madrid he criado a mi hija Kylie tiene un año aquí que ha nacido aquí también me gusta vivir en cuatro caminos porque hay muchos dominicanos como yo es como si estuviera en mi país aquí está la comida queremos los bares machata sabes me siento en mi país yo me llamo Rafaela llevo viviendo aquí 13 años soy dominicana que no lo dije a mí me gusta cuatro caminos porque es una zona en la que hay mucho comercio en la que puedes comprar mucho tipo de cosas y hay muchos sitios donde puedes comprar ciertas cosas que por otro barrio por ejemplo no se encuentran que es la cosa que más echan de menos de tu país no sabe igual aquí la comida que hay allá tiene mucho más sabor es mucho más buena y las fiestas, las fiestas son totalmente distintas aquí son como más desabidas sinceramente es un mate con muchos remedios lleva de todos así como un té lo que quiera poner le pones si quieres un poco dulce le pones un poco de azúcar pero la mayoría de los paraguayos toman así mates con té pero los argentinos si la diferencia es que le pones un poco de azúcar vale rico un poco caliente pero rico ok, puedo probar? si puedo vale vale gente voy a probar mate por primera vez tipo paraguayana en paraguay paraguayana no? paraguayana ok y tienes la pajita la pajita la pajita muy herbal como menta es como menta es como menta tiene un poco de menta tiene poleo de menta gente tiene de todo tiene manzanilla, poleo de menta si bueno gente ahora me encuentro con una amiga pues ella es la mamá de mi amigo Black Jack Javier ahora él está en Nuevo Jersey esto es mi barrio aquí donde yo resido y tu creaste tu hijo aquí no? Javier mi hijo Javier nació aquí en este barrio y dirías que tengo también otra hija que se llama Milagros que nació aquí en este barrio también y esta es mi calle donde Javier creció aquí jugó y aquí se desarrolló y fue un buen sitio para crear un hijo no? bueno en esta zona si puede ser una zona como en cualquier parte del mundo que hay conflictos y tal pero por lo menos eso también si tu lo conllevas y tu lo buscas pero yo a mi hijo lo crié aquí o a mis dos hijos porque tengo dos y nacieron se criaron en este barrio en esta zona y nunca hemos tenido ningún problema vamos una vez tuve un pequeño percance vamos mi niño pero desde luego no fue él el que lo procinó sino se encontró con el problema pero todo después todo normal yo llevo aquí 28 años para 29 y tu vas de visita a tu país? hombre frecuentemente si? frecuentemente que es la cosa que más echas de menos de tu país? bueno la cosa que me echo de menos de mi país siempre es la nostalgia pues los recuerdos de adolescencia y por lo menos familia ellas de menos muchas veces las cosas que no son iguales las comidas y tal pero después nada mira la frutería de mi barrio vamos no es latina pero no es domintana yo he sentido cuando estoy en ciertos barrios de madrid que me siento que estoy como en latinoamérica por un parte obviamente estamos en madrid y se nota que es madrid pero a veces se siente como latinoamérica no? igual que si estás en nueva york o boston o philadelphia o washington dc puede ser que se siente algo igual yo me siento aquí como si estuviera en mi país que esto es un territorio nuestro como va este tema de trabajo en comparación con tu país? bueno en comparación con mi país aquí el trabajo no está ahora mismo en condición bien por eso se ha ido javier allí a estados unidos precisamente buscando una fuente de trabajo hombre los mejores años de cuatro caminos hace ya muchos años atrás han habido muchas buenas épocas pues los años que te digo desde el 2000 por lo menos 11 10 atrás sí pero después de allá adelante las cosas han ido y han marchado un poco mal bueno la vivienda aquí eso depende me entiende hace años atrás tenía un precio más asequible ahora tiene un precio más elevado pues te puedo decir una vivienda de 200 mil euros compra 250 mil más o menos en la zona en otra zona no te puedo decir eso era el diablo un fogón ya eso es la gloria de dios bueno porque había de todo ahí había de todo un poco me entiende estaba todo mezclado pero ya eso es que tuvo ahora mismo y esa es la santa bueno una iglesia sí ahora mismo ahí no hay nada y fíjate gente aquí tenemos una churrería que se llama la andaluza y por cierto los andaluces los sevianos sobre todo son los españoles que más suenan como caribeños gente del caribe con su acento latino hablando súper rápido papapapa lo veo interesante como los cubanos y los dominicanos suenan un poco como los andaluces no al hablar de hoy ha sido un buen día lo pasé súper bien hemos conocido a muchas personas diferentes hemos visto que aquí hay muchas nacionalidades diferentes de varios países del mundo habla hispana incluso otros países también aunque no lo vimos que podemos concluir de este barrio pues cuatro caminos es un barrio bastante interesante no es peligroso por nada hay mucha gente humilde mucha gente que trabaja hay una mezcla de españoles hispanoamericanos y hay algo muy importante que tenemos que recordar gente y esto es que yo siendo estadounidense americano pues nuestros primos son los americanos que viven al sur de la frontera de norteamericano centroamérica américa del sur etcétera y que algo que nos une todos incluso los españoles es que nosotros hablamos el castellano español y esto es algo muy muy grande que abre muchas puertas en el mundo si tú hablas español y por eso hago vídeos así gente porque realmente me apasiona me gusta salir a la calle donde no conozco a nadie y retarme a conocer gente y sacar un buen reportaje y yo te digo es extremadamente difícil porque si tú podrías ver las veces que mucha gente me rechazan me rechazan me dicen no no quiero salir en youtube sumamente alto la cantidad de personas que me rechazan gente porque yo hago vídeos siempre donde hablo con personas entonces voy a seguir así y si te gusta conocer barrios así que no solamente son peligrosos o chungos pues déjame saber en los comentarios qué ciudades quieres ver qué barrios quieres ver qué países quieres ver y si quieres ayudarme a hacerlo pues estaría agradecido que trabajemos juntos entonces nada gente ojalá que les haya gustado el vídeo desde la bella ciudad de madrid y el barrio de cuatro caminos hasta el siguiente vídeo chao chao